Como lo mencioné esta tarde, al salir del Teatro de los Héroes, donde tuvimos la reunión con los directivos del Issste y los de los sabientes, hemos decidido presentar a ustedes, darles a conocer el nombramiento que estamos haciendo de nuevo, como tanto de la Policía Estatal Única en el Estado de Chihuahua, originario de Tuxla, en Tierras Chiapas, capitán piloto aviador, licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores Aduanales, maestro en Estudios de Seguridad y Defensa Interamericana por el Instituto de Defensa Interamericana en Washington, Distrito de Colombia. Cuenta también con diversos cursos en el ámbito nacional e internacional en técnicas y manejo de operativos e inteligencia contra la delincuencia, entre los que se destacan curso inicial de formación y de franco tirador por la DEA en los Estados Unidos de Norteamérica. Curso de formación policial por parte de la Procuraduría General de la República y de cartografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzó su carrera en 1999 en la Procuraduría General de la República en la campaña permanente contra el narcotráfico en diversos estados de la República. Ha desempeñado diversos cargos hasta la fecha dentro del ámbito de seguridad entre los que destacan el de director de seguridad pública de Apatzinal, Michoacán y coordinador de operaciones especiales desde 2014 y responsable del operativo de fuerzas federales en el marco del operativo del Ejecutivo Federal en el año 2014 y en Tamaulipas en 2015 a la fecha. Se trata de el señor licenciado Oscar Alberto Aparicio Aventaño, quien a partir de hoy se desempeñará como el comandante de la Policía Estatal Única en el Estado de Chihuahua, a quien le doy la más mundial bienvenida. Se incorpora con nosotros bajo el esquema de licencia que le ha sido conferido en la Policía Federal, donde actualmente laboraba y es parte de los acuerdos que hemos tenido con el secretario de Gobernación y con el comisionado nacional de seguridad, Renato Salles, para su incorporación. Quiero aprovechar también este momento para agradecerle su labor, su compromiso, la generosidad con la que aceptó encabezar de manera temporal y en la etapa de transición a la Policía Estatal Única a Javier Benavides. Estoy muy reconocido por la generosidad y la entrega con la que ha realizado su trabajo en este tiempo. También les anuncio que a partir de hoy Javier Benavides se habrá de encargar del Centro Estatal de Prevención del Delito, por lo que, sin más, me voy a permitir tomarles la protesta de ley a ambos nuevos funcionarios dentro de la Fiscalía General del Estado. Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular de esta entidad, las leyes que de ellas emanan y demás disposiciones y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo los cargos que les he conferido. Sí, protesta. Si así no lo hicieran, que la Nación y el Estado se los demanden. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.